¿Sabías que la terapia floral mexicana Elixires Aztecas cumple 22 años de haber sido creada, desarrollada e investigada? ¿Y que es un excelente recurso terapéutico para las afectaciones y trastornos del comportamiento de las mascotas? Por ello te invito a la conferencia que impartiré el día jueves 18 de junio a las 19 horas, horario Ciudad de México. Soy la maestra María Alejandra Valdés Lanquez, directora académica del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales.